Viene anunciando el sol Que el día llegó y asoma su clara cara a triunfar Ves el sol primero Que a Juan Cafetero ya lo sorprende en el cafetal Antes que asume el día En la compañía de su machete y de su costal Juan Cafetero sale por el camino Silvando danzas y torbellinos Algún bambuco medio tristón Lo sigue un perro flaco pero contento Que va batiendo su cola al viento Al que le canta Juan su canción Por eso Señor Cuando un tinto toma A su boca asoma una sensación de calor y fe Se debe a un país Un país de historia Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café Juan Cafetero Juan Cafetero Juan Sigue sin camisa con su sonrisa de cafetal Ven cuentas de coral Que hay entre las ocas de perlas rojas en el costal Bajo el ardiente sol Desde el mediodía llega María llena de amor En su puerta comidas el universo María tinto, María almuerzo María humo, María olor Quien lo espera en las tardes La que en sus manos ha vivido Saber a los granos La que los pone a secar al sol Por eso Señor Cuando un tinto toma A su boca asoma una sensación de calor y fe Se debe a un país Un país de historia Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café Por eso Señor Cuando un tinto toma A su boca asoma una sensación de calor y fe Se debe a un país Un país de historia Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café A su boca asoma una sensación de calor y fe Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café Y que le sabe a gloria cuando se está tomando un café Y que le sabe a gloria cuando se está tomando un café